En la siguiente nota le vamos a dar detalles de lo que es Artenea, un evento que se va a concretar del 22 al 25 de agosto aquí en esta capital. Del 22 al 25 de agosto en el Salón Gran Paraná vamos a tener a muchos artistas visitándonos en corrientes para toda la gente del nordeste. Bueno, viene mucha gente de Buenos Aires, están comerciales, las empresas que fabrican pinceles, pinturas, todo tipo de artesanías también, así que muchas, muchas cosas. Si se acerca al Salón Gran Paraná, ¿qué va a poder ver o a quién está destinado la convención o el taller? En realidad está destinado a todo público, cualquier persona que quiera asistir, ver, va a haber exposición de obras. Eso está, es una convocatoria que hizo Cleo Art Club a través de ellos, digamos, reunió un montón de pintores que envían sus obras desde muchos lugares de Argentina y de afuera. Después va a haber seminarios con profesionales muy reconocidos de acá de Argentina, talleres express, hay más de 100 que son talleres cortos, donde pueden aprender diferentes técnicas de decoupage, pintura, un montón de cosas, todo lo que se usa ahora, porcelana fría, o sea, muchas, muchas cosas. Va a ser como una utilísima acá en Corrientes, en el Gran Paraná. Sí, sí, la verdad que es la primera vez que van a haber tantos profesores juntos, que vamos a poder contar en Corrientes con todos los profesores que salen en la tele, en la revista, los vamos a tener acá para que nosotros podamos disfrutar del arte de esos cuatro días. ¿Quiénes han confirmado su presencia? Y viene Rodolfo Insaurralde, Mabel Blanco, Laura Craft, Herminia Devoto, Pata Turtu, Darío Darguez, o sea, muchísimos. Va a ser algo imperdible. Sí, Ana Jorinovich, Gabriela Mensaque, y bueno, muchísimos profesores más, Silvia Mogelós, Connie Melien, que es de Plantec, o sea, mucha, mucha gente, más de 30 profesores, o sea, no nos alcanza para nombrar a todos. ¿Cómo es el tema de las inscripciones? Estamos inscribiendo a través de la página web, que es www.artenea.com.ar, o a través del Facebook, que es Artenea, con espacio en el medio, o el mail, que es artenea.com.ar. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, queremos invitar a todos que vengan a visitarnos, pueden venir a inscribirse acá también en el taller por San Juan 1230, y los esperamos a todos del 22 al 25 de agosto, que va a ser un evento y una fiesta del arte, vamos a disfrutar todos.